La tiene Peñarol, va enganchando y sale tocando bien el balón el aburinegro. Buena pelota de parte de Sarabia para Da Silveira, corre Da Silveira. Viene para la Quintana, la tiene el Nacho de la Quintana, la Quintana al medio para Sarabia. Sarabia puso gran pase, ataca Guala, tiró para Carrizo, busca con la pelota, derivó para Zeppellini, le va a pegar, tiró al arco, ¡gol! 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 ¡Tiró de Peñarol, Zeppellini! Zeppellini, hay que tirar de lejos, tira, tira para arriba, tira Peñarol, tiró. Le pegó Zeppellini a los 7 minutos, Peñarol abre el marcador, Zeppellini. De media distancia, hay que tirar, hay que tirar. Es como querer ganar la lotería sin comprar el billete, es lo mismo. Tira y va a venir, le pegó Peñarol, Zeppellini, Peñarol 1. ¡Liverpool 0 lo merecía Laurinegro! ¡Lo hizo Zeppellini, Miguel! ¡Liverpool reclama una falta en la iniciación de la jugada! Peñarol muy agresivo recuperando la pelota, tiene buena movilidad y vuelvo a repetir, Peñarol tiene mucha gente en el área cuando logra llegar a los sectores externos. Para rematar al arco, hay que estar como está Peñarol, cerca de la medialuna rival. Para mí saca Sarabia, normalmente Sarabia es el suplente. Bueno, viene el córner negro azul, centro, la van a sacar, rechaza Peñarol. Despeja al fondo, que se está metiendo muy atrás ahora. No me gusta, o sea, teníamos más salida, nos estamos quedando. La pelota que viene, de hecho, aunque hicimos el gol, me parece que jugamos mejor el primer tiempo que el segundo. De pelota por izquierda, sale el arquero. ¡Ay, la perdió Volpi! ¡Remate al arco! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué pelota perdió Volpi! ¡Qué pelota perdió Volpi! ¡Gol de Liverpool! Creo que fue Gastón Pérez el que lo hizo. La perdió Volpi. ¡Ay, Volpi, mijito! No, el 10 le pegó. Alan Medina. A los 70 minutos, Alan Medina y no va a entrar Musto. No va a entrar Musto. Alan Medina le empata el partido a Liverpool. Nos veníamos quedando, nos veníamos quedando. Y a los 25, Alan Medina. Una pelota que pierde Volpi increíblemente. Increíblemente otro rol del arquero. Lamentablemente termina en el arquero. Pero la primera línea de contención no contuvo. No pudieron contener los de la línea media. Y empezaron los desbordes y los centros cruzados en el área. Lamentablemente no se pudo despejar esa pelota. Pero me parece que Peñarol se ve obligado por la alineación actual a retrasarse un poco para poder combatir. ¿Qué pasa? Que Peñarol y acá creo que el técnico tiene razón. El técnico se equivocó, para mí, en sacar al juego por afuera. Tenía uno por un lado y uno por el otro. Y dejó el equipo Rengo. Sacó a los dos. ¿Por qué a los dos? Hubiera dejado a Alejo Cruz. No entiendo por qué se apuró a hacer ese cambio. Pero bueno, ahora nos empataron. Iba a poner a Musto, ahora tiene que cambiar. Se le empiezan a quemar los papeles a la rira de vuelta. Sí, para mí lo que pasa es que busca cambiar la forma de juego. ¿Pero por qué iba a cambiar si estaba jugando mejor? A ver, pero es lo que... Yo no te estoy contradiciendo. Lo que estoy diciendo es, ¿qué quiso hacer? Cambiar la forma de juego. Bueno, no lo entiendo por qué. Jugar por otro lado. Bueno, la va buscando Peñarol, pelota atrás, un a uno el partido. No se empataron. Va buscando el esférico Peñarol. Largo disparo por punta derecha. Se ala buscar a Laurinegro, cabezazo. Busca a Da Silveira. Da Silveira que va. Tiró larga. Mirá el pelotazo. ¿Qué va a hacer el canario ahí? Le tira una piedra. Le pegó Volpi, pelota que busca a Ventancur, un a uno el partido. Busca quitar la pelota a Laurinegro. Viene por el medio. Ganó bien el balón por la zona central, Sarabia. Toca para el Pachi Carrizo. Gira Carrizo. La va a perder. Tocó al medio para Sarabia. Gira Sarabia. Vamos, Peñarol. Jugá por el otro lado. Ahí va. La pelota para Zeppellini. Juega para Da Silveira. Va Da Silveira. Centro. Cabezazo. Busca al canario. Le sacaron. Vamos, la Quintana. Gol. 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 Peñarol. Lo va. Gol. Gol de Peñarol. La Quintana quedó y remató y definió. Y gana Peñarol 2 a 1. Gol de Peñarol 2 a 1. Ahora no me cobre el Omsa y no me cobre nada. Es la hora la Quintana. La Quintana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay una expulsión en Liga. ¿Por qué me importa la expulsión? Gol de Peñarol. La Quintana. El Nacho. La Quintana. Peñarol. Lo va. En la hora Peñarol 2. Liverpool 1. Por afuera. Apareció. Y la Quintana pone el 2 a 1. Vamos, Peñarol. Vamos. Vamos, Miguel. Un golazo. Como la agarró de lleno. Empeine total. Acomodó muy bien la pelota. Y bueno, con fuerza no pudo contener. Como decíamos, la pelota tiene que venir de afuera hacia adentro. La baja Ventancur y queda nuevamente la Quintana para la posibilidad de gol. Bueno, ahora sí va a terminar el partido. Fútbol a lo Peñarol en Radio 1010 AM.